Puerto Rico se encuentra en una de las peores crisis financieras de la historia. Este ha sido el gobierno que más dinero ha tenido y sin embargo no ha podido desarrollarlo. Es por eso que hago un llamado a todos los hermanos populares para que le den ese voto de confianza a Juan Zaragoza. Esto no se trata ahora de quién sí y quién no, se trata de quién tiene la capacidad de llevar a Puerto Rico hacia ese otro nivel. He mencionado mucho esto porque como alcalde sé lo que vivimos los alcaldes y lo que tenemos en las manos en nuestro municipio. Con Juan Zaragoza todos los municipios tendremos un amigo en fortaleza. En estas primarias vota por el número uno en la papeleta. Yo Jorge Ramos apoyo a Juan Zaragoza porque ha demostrado tener la capacidad para ser un buen administrador. Tiene la experiencia en el manejo de fondos públicos y está comprometido con Mayagüez y el área oeste. En estas primarias vota por el número uno en la papeleta.